Como no tiene nada que hacer pedí esta caja grado A de esa tienda de cajas sorpresas Se supone que estos productos están buenos y en buen estado Me costó 5.900 pesos 5.999 así que vamos a abrirla para ver si de verdad son grado A Porque son tecnología, es un teléfono, audífonos y reloj inteligente Ok, esto está sellado, viene ahí mi dirección Así que porque muchos dicen, es que tú llenaste esas cajas, no son de verdad Y ya vimos que incluso hasta Jimmy se metió en problemas porque la gente decía que no era real Pero si es real esta cosa y ya les he enseñado yo que me mandan cosas buenas y otras medio chapas Entonces ahí está la tienda, ellos no me sponsorean Pero tenía créditos en la tienda Así que dije, ¿por qué no pido esto? Y veo si, este es un lote, esta no es una caja sorpresa Aquí sí te dicen qué es lo que contiene la caja Entonces se supone que esta caja tiene un teléfono, unos audífonos y creo que un reloj inteligente de grado A Que alguien pidió y devolvió pero que están completos y que funcionan, se supone Bueno, si los golpeo no sé si funcionan pero es lo único que viene en la caja Gracias por confiar en nosotros Entonces, fíjense, tengo un Samsung M11 Tiene un sello de Comet de que ellos lo revisaron O sea, los sellos de Samsung están abiertos porque obviamente el cliente los abrió Ahorita lo revisamos Estos son unos Huawei Freebox 3i También vienen revisados por Comet Traen un sello, lo ven Acérquense bien, fíjense cómo es un sello O sea, ¿sí se ve? ¿sí se distingue? Ok, y aparte de esto Tengo un Huawei Watch GT2 Ok, esto también tiene el sello de Comet de que ellos lo revisaron Supongo que revisan que esté completo No sé si revisen que funcione Porque en la página te dice que son devoluciones Que funcionan y que están completos Eso es lo que dice ahí Pero no sabemos si funcionan al 100% Eso es lo que quiero ver No vaya a ser que compremos algo que no funcione Entonces, ahí están estas tres cosas Me costó $5,999 pesos No sé cuánto cuesta esto Pero ahí se los voy a poner en la pantalla Cada uno, precio de nuevo Pero vamos a empezar ¿Qué abrimos primero? ¿El teléfono? ¿Sí? Vamos mejor desde los Freebox No, porque para probarlo necesitamos el teléfono Sí, el teléfono es el que va a probar todo lo demás, ¿no? Entonces vamos a abrir el teléfono El Samsung Vamos a levantar aquí el sello que pusieron estas personitas Bueno, lo voy a cortar Digo, este teléfono lo vamos a usar aquí para grabar Si es que sirve Y no quieres salir de abajo, ven No sé por qué alguien hubiese regresado este teléfono Tal vez se le hizo muy sencillo, chafa No sé Pero a ver, acérquense Fíjense Como tenemos Aquí, ¿qué hay? Ya saben, esto es como un unboxing de teléfono normal Guías de inicio rápido Aquí está el teléfono Con su cargador Y su cable USB-C Trae el pilinguil para sacarle la tarjeta Y me imagino Está todo protegido Lo voy a empujar por abajo Y pues se ve bien Sí se distingue No se ve golpeado A ver, vamos a encenderlo Porque Pues va bien A mí me da miedo comprar estas cosas Porque a lo mejor funcionan bien Pero a lo mejor después de un rato se apaga O la cámara no funcionó O le metemos el chip Y resulta que no lo agarra No sé, pueden ser muchas cosas Así que vamos a esperar a que se encienda Y bueno, los teléfonos nuevos ya se les puede meter y sacar el chip Estando encendidos Así que no pasa nada Y este teléfono Oh, se le pueden meter dos memorias Digo, dos chips Dos chips y una memoria Ok Iniciando Android Vamos a esperar El lector de huellas digitales está aquí atrás Comencemos ¿Qué quiero? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, denme un segundo Ahí está, sí Pensé que no funcionaba el Touch ¿Ya ven? Sí, estoy de acuerdo con todo Ya leí todo Ajá Y siguiente Como que me estresa un poco Como que no me hace caso Vamos a omitir esto de la red Y ya se está configurando Ok Julio ¿Qué día es hoy? ¿Por qué no traigo mi reloj? Ah, es que se está cargando Que güey Denme un segundo Proteja su teléfono Vamos a poner las huellas digitales A ver si sirve el lector de huellas Ok Ahí voy a probar Mi dedo ¿Sí lo está escaneando bien? Ya nada más quiero terminar la configuración Para probar la cámara Ok, así ya está el teléfono funcionando Entonces Cámara Pues funciona bien la cámara Video también Tiene tres cámaras Así que a lo mejor hace como mucho zoom Vamos a ver ¿Cómo hago el zoom aquí? Ah Oh Motherfucker Sí Pues no es tanto el zoom ¿Y por qué suena? Bueno Parece ser que está trabajando Déjenme le meto un chip Y ya nada más confirmo Denme un segundito Ok Ya agarró señal Voy a marcarle Un segundito No vean el número Porque Oh Y sí Sí detecta Miren Ahí está el sistema Diciéndome que Están los dos slots De la tarjeta Ok Entonces Entonces Vamos a marcarle Denme un segundo ¿Está disponible o se encuentra fuera del área de servicio? Extraño No sé si es porque el chip es nuevo O qué pasa aquí Supongo que el número O sea Pero sí está entrando y saliendo las llamadas Voy a tratar de llamarle de nuevo No está disponible Sí Es que el chip es nuevo Y nunca lo activé Entonces Pero parece que el teléfono funciona bien Y está cool Así que Pues Lo puedo revender Pero lo vamos a utilizar aquí Para grabar o algo así Entonces Creo que este sí valió la pena Este por sí solo A ver ¿Cómo se llama esto? El Samsung M11 Cuesta en promedio 3,500 pesos Así que 3,500 pesos Ya recuperé un poquito de dinero Ahora vamos con los audífonos A ver Vamos a revisar eso Este número Lo vamos a esconder por ahí Dejo esto acá Y ahora los audífonos A ver Freebuds Auriculares Freebuds 3 Y en Amazon Están en 817 pesos Aunque también llegan a estar En 1400 y 1900 Vamos a dejarlos en 1000 pesos Porque pues ya están abiertos Digo Tienen el sello de Comet Pero igual vamos a cortarlo Vengan Acérquense Porque quiero que vean Aquí esta cuestión Como es que viene Vamos a abrirlos Aquí están los audífonos Y en la caja Tenemos una cajita Con Gomitas Todo se ve bien Cable de carga USB Y de este lado Están las Instrucciones Ok Ahí está el librito Y los audífonos Son estos de aquí Así que Vamos a abrirlos Se ve que traían aquí Como que un sello Que no se lo quitaron Bien Ahí está Ya sentí que son nuevos Entonces Levanto acá Y no veo que se encienda El foquito Lo saco Y tampoco veo que se encienda Entonces Me preocupa un poco Que no estén cargados Así que A ver Acá atrás hay un botón No he leído las instrucciones Voy a ponerlos a cargar Aquí tengo mis cablecitos En un segundo Que tengo aquí mi tiradero de cables Disculpen ustedes No se fijen en lo de atrás Y Los enchufo Ahí está el LED indicador Entonces vamos a ponernos aquí en la mesita A ver que pasa Vamos a darles un segundito Para que se carguen Ok Ya los conecté un poquito Unos minutitos nada más Entonces se supone que hay que Destaparlos Y dejar presionado El botón de acá atrás Por dos segundos Y se ve la luz Que indica Como que se encendieron Pero Entonces en mi teléfono Ahí los voy a dejar No sé si el rojo significa que No se han cargado No Los voy a dejar cargando más tiempo Y en lo que se cargan Vamos a A revisar el reloj Porque No sé Eso está extraño Que aparezca la luz roja Supongo que esos están bien cargados Y el reloj Vamos a ver cuánto cuesta El Huawei Watch GT2 De 46 milímetros Oh Ok Hey Huawei Watch GT2 Está en 3 mil 499 pesos Entonces El teléfono ¿Cuánto dijimos que costaba? 3 mil 500 Y con esto Pues me gasté 6 mil pesos O sea Si yo este lo vendo en 3 mil Y el otro en 3 mil Son 6 mil Y pues los audífonos En mil pesos Como que no le gano mucho ¿No? Estuvo casi al precio Y ya están usados Entonces tenemos que encontrar O sea A lo mejor Esto me convendría Como para uso personal Pero tenemos que asegurarnos Que los audífonos funcionen Y que este reloj Funcione Así que vamos a abrirlo Para ver si Esto Nos va a servir de algo Digo Viene bonito en la caja Pues se ve todo Todo lo que ha abierto Se ve que ha estado como Pues cuidado Si se ve que lo abrieron Y vean Aquí está el cargador Está el cable Y están las instrucciones ¿No? Pero es todo lo que viene En la caja Y el reloj Aquí está Entonces supongo Que este reloj Se enciende Como que Dejando presionado Un botón No estoy leyendo Las instrucciones Para nada Y No No está encendiendo ahí Y con el de abajo Vamos a ver Tampoco está encendiendo Ahí está Ya encendió Lo tenía de cabeza Es el botón de arriba Sí Así que ahí va Vamos a darle La chance Que se encienda Ok Español ¿Qué hice aquí? Ok Tengo que instalar La aplicación de Huawei En un segundo Ok Ya bajé El lado de Google Entonces Huawei Watch GT2 Emparejar Ya lo encontró Emparejando Ok Ya me dijo Que tengo que confirmar Aquí Así que sí Y sí Permitir Ajá ¡Wow! ¡Qué bonito! Vean nada más Esta chulada ¿Qué? ¿Cuál? ¿Se apagó? Disculpen ustedes Ahí está Y supongo que O sea, se ve muy bien Pues ahí están Como que las configuraciones Supongo que alguien Lo compró Y no le gustó Digo, hay que utilizarlo Y ¿La música dónde se escucha? ¿En el teléfono? Salud ¿Dónde está? Oh, aquí se activa salud ¡Oh! ¡Madre santa! Se escucha aquí ¿Cómo le sube el volumen? ¡Wow! Oye, este me lo voy a quedar yo Porque el mío O sea, el mío es súper caro La cochinada esta Pero O sea, voy a quitar la música Porque si no nos van a Marcar esto Nos lo van a demonetizar Pero esta cosa es como muy buena Para hacer ejercicio y todo Y muy caro Pero no, no, no No me deja poner música aquí No puedo contestar aquí Híjole, yo creo que Este sí me lo va a quedar Sorry A ver, me van a marcar Sí, sí Para ver si puedo contestar Desde el teléfono Esto estaría cool A ver, sí, sí, sí Márcame A ver, me voy a marcar A mi teléfono Y a ver si puedo contestar Desde aquí ¡Wow! Creo que nunca había tenido Un reloj tan avanzado O sea, yo soy más ¿Qué? ¿No quiso salir la llamada? ¿O qué hice? Sí, ahí está A ver Altavoz ¿Cómo que no estoy dispone? Eh, ahí está Ahí va Es que estaba marcando otro número Vamos a esperar No suena Sí está marcando Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¡Oh! Está, está, está Está llamando ahí Así que puedo contestar Y... ¡Oh! ¡Madrefa! ¿Qué puedo contestar En el teléfono? Digo, en el teléfono En el reloj ¡Wow! O sea, yo parezco nuevo ¿Verdad? Como si nunca hubiera Utilizado uno Voy a pararle aquí Pero vean Se escucha mi voz Y puedo contestar Bueno Sí No Bueno Ya vimos que sirve esto Vamos a colgar Así que el reloj Funciona bien Supongo que Debe de tener otras correas Pero está cool Se me ve bien, ¿no? Creo que Este me lo voy a quedar Pero bueno Vamos a probar Ahora los audífonos Vamos a ver si funciona ¡Ah! Me falta probar el cargador Vamos a pegar Esto es como magnético Así que ahí está Y aprovechando Que aquí están Los audífonos Si yo conecto acá Sí Está cargando 67% Entonces el reloj Funciona bien Este no lo estamos revisando Y ahora vamos con esta cosa Abrirla Presionar 2 segundos Se encienden en rojo No sé si eso sea bueno O sea malo Voy a leer las instrucciones O Es que sí Se deberían de encontrar Por el Bluetooth, ¿no? A ver Déjenme investigar Y ahorita regresamos Ok Después de haber esperado Mucho tiempo Ya está en color verde Y Supongo que si abrimos esto Ya está en color verde Adentro Así que supongame yo Que si me meto aquí A lo del Bluetooth Vamos a buscar Que no lo he puesto En modo Emparejamiento Entonces Tengo que apretar el botoncito 2 segundos, ¿verdad? 1 2 Y fíjense Ya se prendió en blanco Y está parpadeando Así que Solo les faltaba cargar Eso, creo Sí, aquí está Huawei FreeBuds 3i Ya me estoy conectando Vamos a vincularlos Ya estoy conectado Entonces vamos a escuchar algo Vamos a poner Un episodio de regular Y déjenme ver Si se escuchan Tenemos un problema aquí Se desconectan A ver Están conectados ahí Si los meto a la cajita Vamos a ver ahí Que se conecte Ahí está Conectado Para llamadas Y Ya los desconecté Ay, ese es el reloj Ay, ¿dónde quedaron? Ahí está Sí Conectado para llamadas Y audio Ok Huawei FreeBuds 3i Entonces Si yo los saco Y me los pongo En mis orejitas Se desconectaron Ok Fíjense Están desconectados ¿Por qué se apagan? O sea, si le doy click ahí Ay No se conectan A ver Lo único que me falta por hacer Porque Puede ser que ese sea el problema Voy a bajar la aplicación Tal vez sea un problema de la aplicación Y por eso quien los pidió No sé Por eso los regresó Porque no se conectaron a la primera Pero luego pasan estas cosas Pero ahorita vamos a comprobar Si sí funcionan o no Tengo que asegurarme que funcionen Porque si no ya perdí dinero Que de todas formas No hubiera ganado mucho Ya vimos con los precios Pero denme un segundito Espérame Ya voy, ya voy Ya se está instalando Es que ya se está cansando Aquí el señor camarógrafo Mira, vamos a picar a la panza Se aguantó Ok, ya se conectó Según yo No se deberían de desconectar Si los saco Me los pongo en mis orejitas Sonaron tutu Y aquí Hasta el momento No ¿Ya se desconectaron? ¿Se desconectan? Ok Está bajando una actualización Así que Ya intenté muchas cosas Ya les actualicé el firmware Ya los cargué por completo Ya los reseté Entonces no Están en su caja Y se conectan Pero Al sacarlos de la caja No se conectan Entonces voy a seguir Experimentando con ellos Pero Ya simplemente porque esto no funcionó Ya perdí dinero Pero Pues No sé, ustedes díganme ¿Creen que hubiese podido Recuperar mi dinero Si esto servía? Porque pues tengo que venderlo Más barato Entonces en realidad Me salió al costo Esto es como No para revender Sino para usarlo para mí A menos que sea muy tranza Y pues se lo quiera vender Muy caro O logre venderlo O sea muy bueno vendiendo Pero estas cosas No sirvieron No sé si se pueden reparar Ya traté de resetearlos Ya les dije Y no están Entonces Pues cuéntenme ¿Qué piensan? La verdad es que el teléfono Y el reloj Está cool De hecho creo que Ya se cargó Así que Cuéntenme ¿Qué piensan? Comprar una de estas cajas Se arriesgarían Por suerte fueron los audífonos Que no parecen ser tan costosos Pero el reloj Y el teléfono Funcionaron bien Los voy a estar usando un tiempo Y los actualizo A ver si alguno de ellos falla Porque a lo mejor Hay algo que no me he dado cuenta Pero cuéntenme ¿Qué piensan? ¿Quieren que revise otra cajita de estas? ¿Una grado B o algo así? Ya no son cajas sorpresas Sino producto específico Cuéntenme Y pues bueno Recuerden que esto es nada que hacer Y nos vemos en la próxima Porque no tenemos nada que hacer ¡Que se re el camarógrafo!